¿Qué sentirías si descubrieras que tu mejor amigo ha estado fingiendo nada más para caerte bien? ¿Te sentirías engañado, verdad? Hola, mi nombre es Víctor Toscano y tal como te lo prometimos, en este video te vamos a hablar de la tercer clave del liderazgo, que es ser auténtico. Porque no quieres que tus seguidores se sientan engañados por ti, ¿verdad? Hola, soy Víctor Pérez. Así es. ¿Qué es ser auténtico? Es tener valores firmes como ser humano. La honestidad, la responsabilidad, la humildad. Y vivir esos valores y ser transparente ante los demás. Tienes que ser transparente porque uno de los principales errores que causan el que tú te vuelvas o el que una persona empiece a fingir ser lo que no es, es que dentro no se siente que vale. Cuando tú sientes que vales como ser humano, no tienes ningún problema de que los demás te vean tal como eres. Correcto. Además, cuando tú seas auténtico, ganarás seguidores auténticos, gente comprometida, que no solo te va a decir que sí por caerte bien o por quedar bien contigo, va a estar buscando la manera de comprometerse y unirse a tu sueño. Además, si tú tienes ese compromiso, la gente va a creer y va a confiar en ti. Va a ver que tú estás dando tu vida por ese proyecto y van a decir, yo confío. No solamente confío en este líder, sino que confío en que este proyecto va a salir adelante. Correcto. Eso también te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vas a vivir tus valores. No vas a estar ocupado en tratar de ponerte una máscara falsa y complacer a los demás y decirles las cosas que ellos quieren escuchar. Vas a buscar vivir tus valores a profundidad. Además, recordemos que el éxito es una consecuencia de vivir nuestros valores. Si yo soy auténtico, si yo trabajo en ser cada vez una mejor persona y en tener firmes esos valores en todo momento, va a llegar el momento en que voy a decir que no a todas las propuestas que me vayan a llevar al fracaso. Y siempre voy a estar diciéndole, día con día le voy a decir que sí a esa propuesta que me va a llevar al éxito. Solo abre el periódico cualquier mañana y te darás cuenta que está lleno de gente que primero hizo un compromiso auténtico, pero al fallar a sus valores fue descubierta y entonces tuvo que esconder su cara, avergonzarse y alejarse. Y no tienes por qué avergonzarte, no tienes por qué esconderte. Mejor trabaja en ser una mejor persona y que los demás te vean. ¿Cómo puedes desarrollar este liderazgo auténtico? El primer paso que vamos a compartir contigo es que filtres las críticas y no te las tomes personal. De esta manera ya no te vas a preocupar demasiado por lo que otras personas piensen de ti. Si tú sabes que estás haciendo algo correcto, que es algo íntegro, que va de acuerdo a tus valores, no tienes por qué escuchar a una persona que te dice, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no va, no te va a llegar a ninguna parte. No te cierres del todo. Recuerda que todos necesitamos retroalimentación. Entonces llegará el momento en el que cometas algunas faltas o haya cosas que ajustar y tú estarás abierto a esa crítica, pero serás muy cuidadoso de filtrarla, no tomarla personal y seguir adelante. Además, tu intención tiene que ser verdadera. Como segundo paso, debes presentar a las personas esa intención auténtica de ayudarlos. Yo no puedo pararme enfrente de unas personas y decirles, ¿sabes qué? Quiero ayudarte. Quiero ayudarlos con este proyecto y en realidad en el fondo de mí yo sé que el único beneficiado voy a ser yo. Tengo que presentar una intención auténtica. Correcto, porque recuerda que tarde o temprano va a salir a la superficie y la verdad siempre sale a la superficie. Y siempre y cuando tú estés siendo transparente, la gente podrá leerlo y podrá creer en ti. El tercer paso es limpiar esa basura para que estés en paz contigo mismo. Hay veces que queremos ocultar nuestra cara tras una máscara, porque sabemos que dentro de nosotros tenemos malos hábitos, tenemos vicios y venimos arrastrando un pasado con el que no estamos tranquilos. También pueden ser situaciones en tu presente o en tu futuro, cosas en las que estás metido ya, te comprometiste y sabes que no son honestas o que son fuera del contexto que va dentro de tus valores. Y ahí es donde vas a tener que decir, voy a tomar una postura fuerte a limpiar mi vida y de esa manera estar en paz conmigo mismo. Eso te traerá muchos beneficios. Sí, esto se aplica tanto para el pasado, presente y futuro. Porque yo puedo tener algún sueño que no sea legítimo, que tenga malas intenciones y dentro de mí no me voy a sentir cómodo. Y eso se transmite a las personas. Y la gente, aunque no lo creas, detecta cuando tú eres auténtico. Por eso tienes que enfocarte a ser auténtico. Correcto. De ahí que necesites conectar también con las personas. Para cerrar esto, te vamos a decir que si tú sigues estos pasos, vas a lograr ser una persona muy auténtica y puedes llegar a crear admiración para otros. Entonces mucha gente tiende a levantar la nariz una vez que ya lograron ser auténticos y decir, ah, no tengo tiempo para hablar contigo, oh, estoy muy ocupado, oh, etc. Sea accesible. Muéstrala a los demás que eres un ser humano igual que todos los demás. Conecta. Eso te ayudará porque jamás sabes dónde está el siguiente paso, la siguiente conexión que te va a llevar al éxito. Ahí tienes estos pasos que acabamos de compartir contigo para que tú seas auténtico. Pero si te das cuenta, también hemos compartido contigo la motivación, el por qué te va a ayudar a ti ser un líder auténtico, a lograr excelentes resultados en ese proyecto tan valioso para ti en el que estás trabajando en este momento. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Muchas gracias por ver este video. Te vemos la siguiente semana en el siguiente video donde vamos a compartir contigo la clave número 4 de liderazgo, que es comprometete de corazón. Sea auténtico. Y recuerda, otro punto más importante de ser auténtico va a ser más fácil comunicarte. Cuando tratas de fingir, siempre estás preocupándote de lo estoy haciendo bien, me están creyendo, la gente que está pensando de mí. Y cuando eres auténtico, es mucho más fácil entregar un mensaje de corazón y que conecte con las personas. Sea auténtico. Sea auténtico. Sea auténtico. Sea auténtico. Gracias.